Según la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC, en La Plata y su zona de influencia se registra el menor índice de pobreza del país, con apenas un 1%. Sin embargo, los estatales bonaerenses cuestionan los datos oficiales por la realidad que están manifestando a diario, según lo expresa su secretario general, Oscar de Izassi. Nos gustaría saber cuál es la verdad, el INDEC, famoso, ya es legendario por sus cifras alejadas de la realidad, así que no me voy a detener en eso. Lo que sí es cierto es que en nuestra provincia, y en la región no escapa a esa realidad, tenemos situaciones de pobreza que son innumerables, que la vemos desde la CTA Provincia de Buenos Aires, que la vemos desde ATE. Lo que sí es cierto es que un trabajador auxiliar de la educación va a cobrar 3.700 pesos de bolsillo en el 2014. Cualquiera que escucha y ve esta nota sabe lo que estoy diciendo. También es cierto que la precarización laboral en los municipios de la provincia, en todos, se cuentan cada vez con mayor claridad, superan el 50% en algunos lugares, y que hay un ajuste que es evidente, menos salud, menos educación, menos niñez, menos desarrollo social. Por lo tanto, eso como consecuencia tiene aumento de la pobreza. Si hay algo que no se ha resuelto en la Argentina es la pobreza estructural. Se podrá hablar de algunos avances, nosotros estamos, yo estoy contentísimo con lo que planteó la Suprema Corte de Justicia en relación a la ley de medios, una ley que termina con una ley de la dictadura que restringía la posibilidad de la pluralidad, pero en el tema de la pobreza hay una asignatura pendiente que no ha sido resuelta y que se ve todos los días. Por eso el INDEC es el INDEC, desgraciadamente ya no es el mismo de otras épocas, y sí podemos nosotros responder con la realidad que vivimos todos los días. ¿Cómo impacta el salario en la realidad cotidiana de un estatal? 3.700 pesos, 30 días a vivir, si tiene alquiler, dos hijos y tiene que comer, creo que la contestan los que estén evidentes, no alcanza ni para llegar al día 15.